Ah, sí Hey, Fonsi Ok, I don't really, really want to record Ya se fue la magia que te enamoro Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu horror solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok, I don't really, really wanna bite anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah, I don't really, really wanna bite anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles baby, just let it be Y se les pasa en una profeta en vivo En los chalecos a la vida y procesos Que embarcaron por el puerto de Carapel Todos los servicios del duque serán suspendidos Y de los queridos La organización de sanación de reunión Está indicada en un mapa dentro de su camarote Y en su tarjeta Magenta FormaTour Los miembros de la calculación ¡Solamente te falta un beso! Ese beso que siempre te prometí ¡Échame la culpa! Sólo polémite te falta un beso! ¡Yeeeeeeeeeee! Ok, esta sí ¡Échame la culpa! Todo aquí ¡Mmm! ¡Mmm! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.